Número ahora gente, acaba de ganar la nuca del lindo, por fin, boludo, la puta madre Por fin puedo decir que ganamos dignamente La verdad que creo que se ganó bien, se ganó bien, había que ganar, de local hay que hacerse fuerte Los primeros 10 minutos, 15, no me gustaron, dije la puta madre, vamos a sufrir Pero bueno, después del gol, vino ahí el gol del loco Que jugó un partidazo para mí, y ahí fue todo sexo El segundo tiempo por ahí podríamos haber metido un gol más, erramos, después los cambios de cuelca Medio como que se mandó la cuelqueada de todos los fines de semana Era un parratito para el PP, pero bueno Se ganó, se ganó que es lo importante, se ganó de local Que generalmente viene pasando seguido Ahora se viene una, se viene creo que No voy a decir nada, no voy a decir nada, lo digo al final Lo digo al final porque si no voy a ser muy malo con la de Yaneda, viste, con los fríos Pero nada, se ganó lindo, se ganó lindo a Añuz, hace mucho que no le ganábamos Teníamos que empezar a ganar de vuelta, es un equipo que siempre le ganábamos Después no le ganamos nunca más Creo que hace 6 años que no la ganábamos Y creo que hoy se ganó bien Hoy se ganó bien, yo iba un poquito cagado en el partido Porque Añuz le venía bien, viste, estaba jugando lindo Pero bueno, hoy el gringo nos hizo bastante fácil el partido Porque tampoco es que Lanú desplegó un fútbol hermoso Pero Por algunos movimientos de algunos jugadores Creo que Lanú pudo ganar bien Creo yo que está merecido y creo que tendríamos que haber metido algún gol más Quiero destacar el partido de Loaiza y Boggio Que creo que fueron las dos figuras del partido Creo que Boggio por un pelín por arriba Que está engualichado, boludo Hay que hacer algo, hay que traerle al cura de vuelta Para bendecirle las piernas, para bendecirle Porque está engualichado, pobre boludo Tiene, 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 mete, corre Tiene para meter el gol y no lo puede meter Ya, ya, el fin de que viene, el fin de que viene mete El fin de que viene en boca Pongan esto, eh Ponganlo, clipeenlo, lo que sea Así que bueno Gran partido de Loco Díaz, como dije Partidazo de La Vega Partidazo Está recuperando el ritmo Creo que está bien sacado de La Vega Es el único cambio más o menos coherente que vi Creo que es el único cambio más o menos coherente que vi Que es de La Vega Porque bueno Por ahí no está todavía al 100% Pero hoy se vio una versión muy mejorada de él Corriendo, metiendo, gambeteando Dejando Pagando a los defensores varias veces Por la derecha y por la izquierda Esto hay que destacarlo Porque yo siempre digo que por la derecha No creo que tenga que jugar Creo que hoy jugó bien Orozco Creo que partido a partido va mejorando Muy de a poquito Pero bueno Siempre le falta el puntazo final Llega, hace la jugada, todo Pero siempre le falta el puntazo final Yo creo que se le va a empezar a ir dando Creo que de a poquito va mejorando su nivel de titular Que antes no lo tenía Abajo No tengo nada que decir Aguilar y Lema Murallas Había muchas cosas, viste Con Aguilar Yo trato de que juegue Tratar de darle lo positivo Si después se equivoca Lo voy a criticar Si lo hace bien como fue este caso Voy a decir que lo hizo muy bien Creo que los dos Muy firme los dos Los dos laterales Bien Sobrio Creo que Cáceres mucho mejor Tengo a mi perro que está ladrando Pero Cáceres no había arrancado bien el partido Dije puta madre Y después mejoró Muy bien Casi meto otro golazo Como la otra vez Muy bien Cáceres Sánchez Miño Y le cuesta un poquito Lo cuesta Lo veo un poco Un poco lento La vez que atacó Y se movió Porque es un tipo inteligente Con experiencia A ver La vez que atacó Y se movió Generó Perro Perro lo tiene que hacer Un poco más seguido Pero pasa que bueno No le puedo exigir tanto Porque no sé cómo está físicamente Sánchez Miño Se ve que No estaba tan bien Que salió por Soler Pero nada Vamos a ir Vamos a ir por los puntajes Lucas Acosta No tengo nada que decir Atajó ahí Y en algún momento Me dio un poquito de duda Pero bueno Por lo de la otra vez Pero bueno Atajó bien Vamos a poner un 5 Cáceres Creo que Como dije Los primeros 15 20 minutos No podía Pasarse a uno Le estaba costando Defensivamente también Pero después de ahí No lo pasaron nunca Y atacó muy bien Muy criteriosamente A Cáceres le vamos a poner Un 6 y medio Lema Partidazo de Lema Como siempre Como siempre A Lema le vamos a poner un 7 A Aguilar le vamos a poner un 7 Vamos a poner un 6 y medio A Aguilar Un poquito por abajo de Lema Pero 6 y medio Muy bien Cortó muy bien Cortó muy bien Dos jugadas que vi que cortó muy bien Hubo una que dijo Uy hace penal Hace penal Y lo aguantó muy bien Al defensor Al delantero Perdón Vamos a poner un 6 y medio A Aguilar Muy pasado Sánchez Miño Como dije Tuvo dos jugadas Ahí que vi Que En una que se mete Para adentro Que no estaba viendo Justo estaba diciendo Que no estoy viendo Movimiento Se metió para adentro Y movió un poquito Ahí el medio Para que Para que creo que De la Vega Fue el que Pudo tirar el centro Y Y después otra que pasa Por atrás Le voy a poner O le voy a poner un 5 Le voy a poner un 5 Porque ganamos Si hubiésemos patado Perdido Por ahí le bajaba un poco Pero eso es algo Que quiero hablar igual Estamos sufriendo muchísimo Al pedo Al pedo Está bien que hoy No concretamos los goles Pero tuvimos Pero estamos sufriendo mucho Al pedo El Toto Partidazo Partidazo Señor partido De Tomás Belmonte Señor partido Partidazo Corrió Me parece que correr Y meterlo hace siempre Pero Lo vi muy bien Muy bien Lo vi Al Toto le voy a poner Un 7 y medio Loaisa Los primeros 10 15 minutos De la NU Fueron desastroso Desastroso Porque no había movimientos No 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 Loaisa y Boggio Encontraron su lugar En la cancha Y empezaron a hacer Un quilombo bárbaro A Loaisa le va a poner un 8 A Boggio A Boggio le va a poner un 8 y medio Un 9 Le va a poner a Boggio Creo que fue la figura del partido Le faltó el gol Pero 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 Hoy fue un partidazo de Boggio Partidazo Que no venía teniendo buenos partidos Hoy fue un partidazo Pero como digo Le falta el gol Ya le va a tocar el gol Lo vamos a fetejar todos juntos Porque Creo que estamos esperando más un gol de Boggio Que Que no sé Ya le va a tocar Ya le va a tocar a Luciano Después De la Vega Partidazo de la Vega También Creo que Lo vi muy bien con la pelota Muy bien Muy Con mucha confianza Y eso está bueno Eso está bueno Porque no venía bien Con el tema del dengue Y todo Lo vería cansado Lo vería Falto de potencia Pero muy bien Creo que está bien el cambio Porque Por ahí no está al 100% Es normal Pero ya Ya va agarrando ritmo Al Pepo Le va a poner un 7 Franquito Orozco Lo que digo Le falta siempre Ese 5 para el peso Porque La jugada la hace Encara Genera Rompe las bolas Porque para el defensor Es muy rompebolas Siempre está ahí Y Pero no termina No termina Bien las jugadas Pero bueno Le voy a poner un 5 Un 5 y medio Le voy a poner a Franquito Orozco El Loco Día Partidazo Partidazo El Loco Día Si Por ahí Viste Escuché alguna queja Por ahí En esa Que no corre Para presionar Pero Es normal Muchachos Si sabe que no va a llegar No va a correr al pedo Sabemos que no va a llegar Entonces Entonces eso Pero después presionó Corrió Jugó Metió un gol Metió un gol Que A la vista es fácil Pero quiero que vean La repetición Quiero que vean el gol Como pone el pie Porque no es cualquier cosa Al gol Porque pone el pie Para que no le pegue el arquero Después casi mete un gol De atrás De mitad de cancha Después trató de pegarle de lejos Lo veía el arquero adelantado Lo vi muy bien al Loco Muy bien Lo vengo viendo bien al Loco Últimamente Al Loco le voy a poner un 8 Después entró el Chino Esquivel Lo vi muy bien En el tema de quite de pelota Después jugando No lo vi tan bien Después entró Paloma Paloma hizo un quite bueno Y jugó Pero no jugó mucho tiempo Otro Yankees no jugó mucho tiempo Desperdició el contragolpe Que 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 podía haber sido gol Entró Julito Soler ¿Quién más entró? Julián Fernández Pero la verdad No puedo No puedo Ponerle puntaje Porque no jugaron mucho Pero ahora Ahora sí quiero decir esto De Kudelka Que creo que No hizo bien los cambios Yo creo que hoy Era un rato para el Pepe Más allá de lo que Cante la gente Yo creo que era un rato Para el Pepe Porque El loco estaba cansado Y la verdad Que Newell Se ofrecía ciertas ventajas Abajo La verdad Que no Ofrecía muchas ventajas Abajo Lo han puesto Lo ha puesto En Partido Mucho más Difícil Yo creo que No Creo no No entiendo Porque si entra Esquivel No juega Nunca puede jugar con Boggio O con De la Vega Junto Eso no lo logro entender Porque cada vez que juegan Junto Logran cosas Cada vez que Boggio Se junta con De la Vega Se logran cosas Cada vez que se junta Esquivel con Boggio De la Vega Se logran cosas ¿Por qué no juntar A los tres? ¿Por qué no juntar Por lo menos Boggio para mí Estaba para seguir Un partidazo Estaba para seguir Por lo menos Un ratito más Juntalo con Esquivel Que hagan un poquito De desorden Porque si tenés Esquivel solo Y es complicado El pibe A ver Es complicado Entrar a la cancha Pero si tenés Que juegan bien Se juntan Y juegan Son cosas Que no entiendo Esas son cosas Que no logro entender De Kudelka Siempre viste Venía haciéndolo Cambio bien Pero siempre logra Darle ahí Eh Pero aún así No, no, no No veo No veo No veo Que Lanús sea Extremadamente superior Al rival Pero No me quejo por eso Me quejo porque Hoy viendo la tabla De posesiones Viste Que Newell tenía Tanta posesión Y Lanús tenía Tan poca Kudelka Lo que Lo que pregona Es que Su equipo Tenga posesión Que sea ofensivo Lanús no es así Lanús no es eso Entonces Si vos me decís Que Lanús va a jugar A lo que juega A esperar Al contragolpe A lo que haga el rival Y de ahí partir Bueno Te digo Bueno Puede ser Pero no No lo veo Creo que El juego se rompe hoy Desde que Lo Aiza Desde la inteligencia De Lo Aiza Porque Lo Aiza Es el que empieza A romper espacio Y después El boxeo se le suma Pero Creo que El juego rompe de ahí Pero bueno La verdad que Ganamos No puedo decir Nada Ahora el domingo Vamos a buscar Un par de puntos Al shopping Que siempre Están ahí Para que vayamos a buscar Y podamos ganar De vuelta A visitante Y nada Si les gustó El video Suscríbanse Denle like Voy a dejar Todas las redes En la descripción Y nada Nos vemos en el próximo video